¡Suscríbete al canal! Sobre Feralio es un empresario peculiar, que no tiene una mirada empresarial, pero que no abunda demasiado. Yo lo escuché hace un tiempo y quería empezar por ahí. ¿Cómo usted caracterizaba el tema de los impuestos? ¿De quiénes pagan más impuestos de la Argentina? Los únicos que pagan son los pobres, y no quién paga más. Claro. ¿Y los de arriba transfieren ese pago? Transfieren ese pago. Si no, se les queda algo en el camino, ¿no? Claro. Bueno, parte del impuesto ese que pagan los pobres es para alimentarse. Sí, puede ser para alimentarse. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Le puedo hacer una pregunta sobre algo que le escuché una vez que me pareció un hallazgo? A ver si lo puede desarrollar. No hace mucho tiempo, muchos meses, le escuché decir un día, capaz que llegó la hora de que los empresarios paguemos lo que tenemos que pagar por el trabajo. ¿Se acuerda de eso? Bueno, por supuesto. Yo digo que hoy los sueldos, lo más devaluado que tiene el país. ¿Qué es la moneda? Son los sueldos. Yo creo que si todos acomodamos los sueldos, no damos para allá, vamos a ser todos competitivos. No tengo ninguna duda, los sueldos se han devaluado por encima de todas las cosas. O sea que, lamentablemente, estamos llegando a sueldos y sueldos a nivel mundial, ¿no? Y en esa carrera que tenemos hoy entre sueldos y alimentos, ¿usted cómo vislumbra que se puede llegar a una solución para, digo, para la mesa atendida en los hogares, ¿no? Que hoy es complicada en cierto sector social, que es bastante mayoritario. Yo creo que los sueldos que están tan bajos, si se subieran, no va a impactar en los precios, porque a menores ventas, a menores ventas, a menores ventas, a menores ventas. Y yo creo que impacta a los costos las menores ventas, no las mayores ventas. Claro, sí, totalmente. Ahora, Víctor, digo, cuando usted, también he leído sobre usted, cuando caracteriza a la OIA como una organización que básicamente contiene muchísima cantidad de pymes, pero está al servicio de los grandes grupos. ¿Por qué no hay algo paralelo que cobre fuerza? ¿Usted lo ha intentado? ¿Qué ha pasado con eso? Cuesta, 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 cuesta hacer cosas paralelas que tomen fuerza, porque en definitiva, después, igual, usted vio que a los funcionarios les gusta hablar con los más renombrados, ¿no? Yo creo que la historia esta, el problema más grave, lo tiene el Estado, y no importa con qué gobierno, porque con todos, cuando usted vio que cuando se cita a un empresario, se cita a los grandes empresarios, normalmente, porque le da más imagen a los que votamos, el pueblo, ¿no? Está bien. Ahora, digo, cuando uno ve un momento como este, con lo que ha pasado el año pasado, ganancias extraordinarias en empresas de alimentos, distribución de dividendos en empresas de alimentos, y realmente hay una distancia muy grande hoy día entre los ingresos de la población y la posibilidad de acceder a un consumo elemental. ¿A usted lo han llamado? ¿Alguien le ha pedido opinión? No, 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 en absoluto no, nunca, nadie me ha llamado, ni nunca me ha pedido, no hay opinión, ¿no? Yo lo he escuchado... No tiene por qué llamarme a mí y pedir una opinión, no sé si estoy capacitado para eso. Sí, yo lo he escuchado, por ejemplo, haciendo hincapié para el tema de la baja del costo de los alimentos, de acelerar un poco el ritmo de las competencias. Bueno, claro, no es fácil salir a decir que uno quiere acelerar el ritmo, que haga más competencia, que haga menos monopolio, menos cartelización. Usted está metiendo seco a los grandes jugadores a niveles mundiales, nacionales, con la grande estructura. Sin eso, que implica costos también, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que decirlo, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Claro. Una pregunta, ¿por qué no logra la Secretaría de Comercio hacer pie, a pesar de que cada seis meses, tres meses, se larga un plan nuevo? No sé, nunca tuve la oportunidad de hablar con la Secretaría de Comercio. ¿Ha pedido entrevista ahí o no? En algún momento me ha pedido, sí. Ahora, por otra parte, también hay un proceso de crecimiento que se está dando, al menos en los números, que vislumbra un futuro que empieza a acomodar las cosas en la estantería, digamos, ¿no? Hay un proceso de crecimiento que se está pensando también en torno a la inversión. Yo lo veo a usted como empresario argentino invirtiendo en este momento. Sí, es el momento de invertir en el país, sí, por supuesto. Siempre fue el momento de invertir en nuestro país, porque nuestro país es maravilloso. Estamos nosotros adentro, hay problemas más graves. Invertir en nuestro país, sí, siempre ha sido importante. Y hoy más que nunca, yo creo que hoy más que nunca se ha invertido en nuestro país, porque estamos abiertos al mundo, estamos con costos muy bajos, y se puede exportar a todas partes del mundo. En Argentina no se puede dar el lujo de no exportar algo. Yo creo que en Argentina está obligada a exportar, y nosotros los que estamos dentro del país, estamos obligados a procesar para exportar y hacer cosas para exportar. Yo creo que la salida de Argentina es exportar y que por supuesto crezcan los sueldos para que crezcan el producto de bruto interno. Un país sin producto de bruto interno es un país que no puede salir de ninguna manera. ¿Correcto? Si no hay consumo en el país, no se sale. Porque vos podés exportar, pero la exportación no es el 100%. Es un porcentaje limitado que ayuda, pero no que un país puede salir si no tiene alto consumo el país. Y de hecho acá el país no tiene un alto consumo desde hace mucho tiempo, que vienen de suelencia, de suelencia, ¿no? Esto es lo que no puede dejar de mirar la economía argentina. En esto ha habido en los últimos años una primarización de la economía, ¿no? Y siempre que uno habla de la Argentina exportando, por lo menos en este último ciclo político-económico, piensa en el campo. Pero no piensa, por ejemplo, en las empresas que le ponen ese valor del trabajo a ese producto para poder exportar. Es que hay que exportar mano de obra, hay que exportar valor humano. No hay que exportar solamente un por otro. Eso no sirve para nada. Eso sirve para cuatro ricos. Nada más que terminan siendo la bequilla argentina por el río de la Plata. En un barco por el río de la Plata. Hay que exportar mano de obra, hay que exportar la caja de cartón, el plástico, hay que exportar la botella, hay que exportar la lata, hay que exportar todo. Eso es a lo que tenemos que apuntar. A mí no me preocupa que no se exporte maíz. El maíz se tiene que exportar transformado en carne, en cerdo, en carne vacuna, en pollo. Ahí tiene que exportarse el maíz. No, en barcos que se van y no saben ni si faltan dos kilos o dos kilos. Sí, es clarísimo ese tema. Esa es la política que falla aquí. Y que va a seguir fallando porque creo que necesitamos gente que perciera esto adelante y encaminar esa situación, ¿no? Usted está hablando desde hace un rato del valor agregado a la producción primaria del país pero sin embargo, digo, la Argentina ha tenido a lo largo de las últimas décadas, sobre todo de las últimas dos décadas, momentos de promociones industriales importantes, de sustitución de importaciones, de cierre de importaciones para tratar de vigorizar el sector interno de producción, las economías regionales y finalmente mercado interno. ¿Por qué se firmaron? No, pero no me parece que no. Nunca tuvo cierre de importaciones a lo mejor para importar repuestos de máquinas de afuera, para importar tractores que no se hace falta para producir. ¿Usted escuchó alguna vez que no se hace de exportaciones de autos cero kilómetros que vienen totalmente fabricados en el exterior? Nunca. Eso no lo escuché nunca. Y sin embargo, a nosotros traer autos que no tienen nada de la Argentina, ni ningún tipo de manorado, o ningún auto, no nos sirve. Lo que nos sirve, aunque sea, es tratar de traer tractores a la producida de la Argentina. Lo que pasa es que esos cierres son cierres más demagógicos que reales. Usted quiere importar un repuesto que le hace falta para una máquina que está producida en otro país porque acá no se producen, y eso te lo cierran. Pero te dejan entrar un BM 0 kilómetros. Y eso es una estupidez, una locura, pensar que se puede hacer eso. Tiene sentido, sí. Vamos a hacer esto. Yo te quiero importar un repuesto con una cosechadora. Y para importar eso necesitas seis meses. Ahora, para traerte un BM que no se fabrica en la Argentina, que no pone ni un torneo en la Argentina, que lo paga con dólares de su visión y si las agencias lo venden del dólar negro, eso no hay problema, eso no trae. Sí, claro, claramente falta un problema. Más claro no puedo estar, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Puedo ser más claro? No puedo ser más claro. No, está hablando de la ausencia de un plan rector, de un plan maestro. Claro, estamos hablando de la ausencia de un plan de verdad. Porque a mí si viene un señor y me dice, voy a traer una máquina para fabricar su vestido y para fabricar lo que vos quieras, porque acá no nos falta esa tecnología, te digo, ¿cuánto te tiene que ayudar el Estado para eso? Un montón. No, te ponen trabas. Bueno, los insumos... ¿Ustedes saben cuál es la balanza más que más pérdida le da la Argentina? Automotores. Sí, claro, sí, los que mejor llegan llegan con un 70, 60% de producción extranjera y solamente con un 30, 40% local. eso es claro. Perfecto, pero eso me parece bien, perfecto. Lo que no me parece bien que entren los autobotores que no están fabricados sin paro de la Argentina. Hay que no quieran que los traigan y que pongan los billetes y los paguen. ¿Me entiendes? No es que le dé a prohibir a una persona que no los traiga, o que no, no, no. Sí, pero si vos lo traigas, le ponemos dólares. Porque así le despediciamos los dólares que el campo aporta. Tiene sentido, sí, claro. Bueno, el cuello de botella siempre en los momentos más productivos... Es muy difícil tener un ministro de Economía que piense de esa manera, porque yo pienso de una manera que no sé si es real o no, pero es la única que conozco. Da 5 o 6 mil millones de dólares de pérdidas en Argentina todos los años. Como mínimo. Yo escuché una vez que le hacían un reportaje a un empresario de los autos que es italiano no es argentino. Sí, claramente se hace de quién habla. Él dice ¿qué hace? Que es un goce no me pasa, ¿no? Ahora, pero en el tema automotriz, lo que yo en algún momento he leído, que impacta fuertemente el costo de la mano de obra. O sea, la mano de obra argentina con los sueldos que había en 2015 era mucha encima de la mexicana. No es cierto eso. ¿No? No, no es cierto eso. Nosotros tenemos hoy toda tecnología de punta en autos que se fabrican en Argentina, porque en Argentina se fabrican mucho, mucho que se exportan. pero en la balanza vamos la pérdida. Hoy tenemos maquinaria para fabricar plástico, fideos, lo que usted quiera, porque son las mismas máquinas que existen en el mundo que han venido a la efectividad, porque acá no se fabrican, estamos de acuerdo. de eso me parece perfecto. ¿Y cuánto afecta el aumento de la economía? Yo te hablo solo de autos, después te hablo de si querés, de pasaje serio, que le financiamos la primera y la origen a la gente a la gente más pudiente, por supuesto, a un año sin intereses, un año y medio sin intereses, ¿no? Está claro, sí, está planteando la salida de dólares por la balanza comercial ahora del turismo. Claro, planteemos la salida de dólares gracias por la balanza comercial, no planteemos la salida de dólares para que vos entregués tecnología aquí para poder producir. Es decir, que vamos a hacer cosas serias las podemos hacer y no se van a nojar nadie. Usted quiere tener una y otra y usted no, poner dos dólares. Vos tenés un avión acá, lo compras, pagás tu supuesto y lo entras. Y lo pagás con dólares suficientes. Claramente. Quiero que vos veas los anuncios de aviones que hay en Argentina si alguien te vende un avión con dólar oficial. No, pero tampoco se lo vende con dólares, digo, en definitiva los tipos te lo van a vender, vos se lo pagás en pesos y después el Estado que les ponga los dólares. Claro, pero vos cuando querés portar un avión lo importás con pesos. Pero acá si lo querés vender después, si vos lo tenés acá y lo querés vender de los que no quieren, ya lo avisó, tenés que llevar dólares. Entonces, dígate el negocio que financiamos nosotros, que no financian los pobres con el petróleo, el ingreso bruto, la tasa de seguro y el impuesto al cheque, eso no lo paga el empresario, lo paga el consumidor final. Está bien, bueno, es una discusión la reforma impositiva que es de lo que está hablando ahora, Víctor, porque en definitiva se trata de que la pirámide de impuestos se arranque por las ganancias personales o las ganancias de empresas y no por los precios de bienes y servicios en el mercado. Va por ahí, ¿no? Claro, exactamente, la posición impositiva tiene que arrancar por ganancias que tiene que ser algo razonable, por supuesto que tiene que ser razonable, el que gana paga, que es lo que corresponde y por el impuesto a los capitales con la riqueza como la pida llamada. Pero eso acá, si usted quería como un departamento vale 500.000 dólares, ¿no es cierto? Sabe que usted va a venir muy diario y aquí como un departamento usted lo está saliendo a la altura y le paga 10 dólares, pero es así. Ahora, ese departamento está evaluado en 500.000 pesos. ¿Entiendes? Entonces pagan impuestos a los capitales por 500.000 pesos y para el riqueza de oro le aplicamos el IVA a la leche, a los fideos, al azúcar. ¿No le puede ser que a la cabeza que una botella de champán tenga el mismo IVA que un paquete que un salchileche? No, eso está claro. Bueno, pero en definitiva todos sabemos que en la Argentina todo aquel impuesto que es imposible de eludir es el que se sostiene en el tiempo y el que se magnifica, ¿no? Digo, desde los impuestos a los combustibles en la boca de una estación de servicio hasta los productos de góndola. Nadie se ha querido meter en ver cómo hace un diferencial con eso y mucho menos perseguir a mercado negro. No, pero yo no digo que si usted le pone impuesto a los capitales y las propiedades las actualizan el precio que tiene que ser como corresponde, vamos a revalorar por ahí y le podemos pagar los otros y los otros y los otros del impuesto. Ahora, Víctor, ¿qué siento? Y eso, como eso vos lo ves, lo tocas, lo tenés en la mano, sabés cuánto vale, no pueden eludir el impuesto a eso. No, me queda claro, digo, pero usted como empresario, como hombre que invierte en el país y con una mirada nacional, claramente lo que está diciendo ofende porque en definitiva uno ve departamentos que van en medio millón de dólares que tienen declaraciones juradas ante la AFIP de 800 mil pesos, 700 mil pesos que terminan siendo 5 mil dólares. Ahora, con 50 mil, el 10% del valor real, que es a dónde va. Ahora, ¿usted qué siente cuando se habla de que sin cerrar ese tipo de impuestos, vamos a cambiar de verbo que lo usaron bastante mal, actualizarlo, hacer una escala impositiva lógica sobre bienes de capital, automáticamente le sale el establishment en la derecha, comunicadores, a decir que usted genera condiciones negativas para las inversiones en el país? Mire, yo lo que le puedo decir es que he escuchado en 60 años, en 60 años me tengo tantas cosas, tantas cosas, he escuchado. En todos los países del mundo se pagan los impuestos propiedades de la propiedad, ¿me entiendes? Así que si van a otro lado y se tienen a otro lado lo van a pagar por eso. Es que es mentira eso. Lo que pasa es que hay que tener los cojones o los huevos como se dice claramente de hacer unas reformas. Caído en contra de mis intereses encima. Me imagino, ¿qué piensa del impuesto extraordinario que seguramente le tocó por el que se vio afectado que se aplicó el año pasado? Yo fui el primero que lo apoyé por supuesto. Imagínese si yo en este momento en vez de estar aportando eso tenía que estar pidiendo. Soy un bendecido. Totalmente. Bueno, la verdad, Víctor, le agradecemos mucho y nos quedamos en deuda. Nos gustaría hablar mucho tiempo más con usted pero el tiempo es tirano también en la radio. Seguramente lo estaremos molestando más adelante. Le agradezco la sinceridad. Realmente, la transparencia es algo que está en desuso pero hemos recuperado bastante con usted hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.